Vamos a saludar, claro que sí, hoy, nada más y nada menos, a mi compadre Gerardo Rosas y su pequeño rey, la gente de Indianápolis, claro que sí, que como siempre nos hace llegar por ahí en las exclusivas, en la buena música. Saludo, claro que sí, hoy para el Efras Mix, nada más y nada menos, y publicidades guisos. Nada más y nada menos, la banda que nos está acompañando, la banda que nos está sintonizando hoy, bailamos. ¿Y cómo suena? Publicidades guisos. Se llama ese titula, todo por tu amor, no, un besito de grupazo, yo los cumbia, claro que sí, hoy para saludar al famosísimo Efras Mix y publicidades guisos, y que suene bonito, licenciado. ¡Vamos a bailar! ¿Qué es la hora de presentarte? Publicidades guisos. ¡Échale, échale, échale, échale sabor! ¡Quieres a no! ¡Nom, nom, nom! ¿Y cómo suena? ¡Uy, hey, todo por tu amor! ¡Échale, échale, échale, échale sabor! Que me acompaña toda la organización, la antimanía. Hoy para todos los Borros Plus, la gente de Tlaxcalí de la Viglia. Hoy para el Pacheco y Leti, Mini. La gente de Tlaxcala, cien por ciento contigo. Hoy para mi chupaco Cornelio Guerrero, que sufre de amor, ¿eh? Hoy para la hermosa Juana Morán. Hoy para Natalia Lázaro. Las ganas de volver. Hoy para la hermosa Jasmín Trinidad y toda su organización, la antimanía. ¡Bienvenidos! Ni quien menos creía. Fiz una amiga y nada más. ¡Escúchalo! Ahora soy feliz. ¿Cómo? Por tu amor. Solo por tu amor. Hoy para Natalia Lázaro. ¡Vicky Méndez! ¡Y el anillo no! ¡Vengo junto a mi! ¡Vicky! 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 Y para que lo baile y lo goce, chamaco, publicidad es la cabra. ¡Solido! ¡Solido para César, ala! ¡El! ¡Víctor! ¡El es California! ¡Otro parte de Jimena! ¡Todo la familia Castañeda! ¡Jolidos cumbia! ¡De Sila salimos! ¡De Sila seremos! ¡Tres puntos! ¡Siempre representaremos! ¡Voy por el famoso Teddy! ¡Solito, grapa! ¡Y todos los que faltaron! ¡Vámonos! Hoy para la gente de Guadalacara, Jalisco. Hoy para Luis Tosquín. Hasta Pueblita la Bella. Hoy para la gente de Puebla. ¡Saboroso! Hoy para la gente de Puebla. ¡Ahora soy feliz! ¡Pues te... ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Es conquistador! ¡Solido! ¡T-T-T-T-T-T-T-Co! ¡T-T-Co! No somos peras ni santillas. Solamente quiero mi saludo. Hoy con la voz de Ardilla. Hoy para todos los niños de la calle. Toda la 13. Hoy para el cholo Edu S. Ahora en mis guchos César. ¡Gaby! ¡Siempre! ¡Contigo sonidos de T-Co! ¡Muchas gracias! Hoy con la maldita voz de Ardilla. ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- Y ahora soy feliz, por tu amor, solo por tu amor Y ahora soy feliz, pues te tengo, solo por mi Maira Aguilar Que anda fregando los trastes eh No te traje una manta, porque no la pude hacer, pero te pido Hoy mi saludo para toda la bandota, para que la des a conocer, claro que sí Toda organización Amor Sonidero, hoy para Laura y Mateo